... Conferencia de prensa desde el Ministerio de Salud, el compañero Mauricio Durán está en la cobertura. Mauri, adelante. Está hablando el doctor Sequera. ...comentarles que tenemos nuevos casos de Delta. Tenemos, recordarán que la semana pasada nos quedamos con 34 en total. Hoy quiero informar que confirmamos 49 casos nuevos de Delta, sumando 83, ¿sí? 18 de ellos están en Asunción, son de diferentes barrios prácticamente. En Central hay 17, en Alto Paraná encontramos 7. Recordarán que nos llamaba la atención que en Alto Paraná no teníamos Delta, pero después de haber procesado un volumen importante de muestras de personas bajo sospecha, ya sea por la gravedad, ya sea porque estaban vacunadas, ya sea porque eran de viajeros. Y una cubota también que se toma. Salieron 7 positivos de Alto Paraná. Entre estos casos de Paraná tenemos un fallecido por Delta. Es nuestro primer fallecido registrado por la variante Delta. Una persona de 40 años de Hernandarias. No tenía ninguna de las vacunas, eso nos llama mucho la atención. Con 40 años, había fallecido creo que el 16 de agosto. O sea, ya debería haber tenido una o las dos dosis. Es de Hernandarias, ¿sí? Pero también tenemos casos en Ciudad del Este, en Mingaguazú. En Itapúa tenemos un caso también, en Cambio de Etá. Es de un viajero procedente de México. En Cordillera tenemos dos casos también. Estos son procedentes de los Estados Unidos. Y en San Pedro también tenemos, San Pedro Sur, ¿verdad? Bueno, en San Pedro tenemos tres en total. Uno en Guayaybí y Capillibarí. Otro y otro en General Resquín. O sea, el virus, el Delta, está diseminándose. También a medida que aumenta nuestra capacidad de recibir muestras de los diferentes rincones y hacer todo este tamizaje previo. Esta labor tan grande que está haciendo el Laboratorio Central. Me acompaña la directora del Laboratorio Central. Va a estar para responder las preguntas. Vamos a ir detectando estas dinámicas de las diferentes variantes. Algunos otros datos epidemiológicos de valor de estos casos, de estos 49 casos. Como dije, cinco personas tienen antecedentes de viaje de estos nuevos casos. Uno de México, cuatro son de Estados Unidos. Tenemos el fallecido, que les comenté, que era Hernandaria, 40 años, comerciante. No tenía ninguna vacuna. Y tenemos dos que requirieron hospitalización que ya están de alta. En línea general, todo el resto, a excepción del fallecido, todos están en buen estado general. Con respecto a la vacunación de ellos, vacunación completa de los 49, tenían 31. De los 49, 31 estaban con vacunación completa. 9 estaban con... 8 no estaban vacunados y 12 sin datos de vacunación. Bueno, en línea general, esto. Vamos a hacer un reporte, un informe de la dirección de vigilancia para tener los datos. Esto es súper dinámico. Estamos contactando también con ellos, con los familiares. En algunos casos, por ahí, no está en la base de datos que está vacunado. Por ahí se vacunó en el extranjero. No tiene que presentar el carnet de vacunación. Para tener un mapa más correcto de dónde se contagiaron probablemente estos 49 nuevos casos. En línea general, entonces, repito, pasamos de julio de cerrar alrededor del 1, 1.5% de delta. Ya a estos días de agosto, esto es 6.7, casi 7% de delta en la proporción de muestras procesadas. Siguiente. Bueno, y metiéndome un poco en el tema de vacunación, ¿verdad? Y para dar luego la palabra a Héctor, sí, mostrar un poco nuestras coberturas. Es cierto, tuvimos una aceleración muy importante del número de vacunados entre junio y julio. Y entre julio y agosto, agosto principalmente, el aumento de las coberturas fue de nuevos vacunados, fue pequeño porque fue un mes dedicado a las segundas dosis. Si yo no veo bien acá, creo que ustedes van a ver peor, ¿verdad? Pero fíjense cómo la cobertura en línea general parece cercana al 40% de nuestra población objetivo. Pero si nos fijamos, siguiente, si nos fijamos por grupo de edades, vamos a ver que las personas, los diferentes colores son diferentes grupos de edades y las personas adultas están por arriba del 60, 65, 66% de cobertura, por lo menos con una dosis, y más del 85% ya con segundas dosis. Los que tienen baja cobertura, o sea, en ese global que parece poco, 40%, en realidad estamos hablando de un 66% en las edades mayores. Obviamente falta mucho, pero lo importante es decir que ese 40% de vacunados que tenemos hoy no es cualquier 40%. Está dirigido principalmente con buenas o mayores coberturas en personas vulnerables, ya sea por la edad o por factores de riesgo. Siguiente. Y nada más compartir con ustedes este, cada, fíjense, cada columna es un grupo de edad, ¿sí? Los menores y allá los mayores de 80 en el extremo a la derecha. Y fíjense, cada color es un tipo de vacuna. Entonces, fíjense, por ejemplo, los más jóvenes tienen más amarillo que es Pfizer, ¿sí? A partir de los 50 predomina también lo que es el azul que es AstraZeneca, ¿sí? Covaxin es lo que está en rojo y así. Como las diferentes vacunas también fueron llegando de a poco y se fueron administrando también de acuerdo a un plan y eso condicionó mucho a que el grupo de población reciba tal o cual vacuna, ¿verdad? Esto es un poco para entender lo complejo que es también evaluar la efectividad de una vacuna en un país con una diversidad de vacunas y en un mismo grupo etario podemos encontrar por ejemplo de 60 a 69 como una variedad donde hay 3, 4, 5, 6 o 7 tipos de vacunas diferentes. ¿Ven? Siguiente. Bueno, aquí quiero cerrar y quiero dejar un comentario, eso le decía Héctor un poco, este mes de agosto fue un mes de segundas dosis pero también en estos pocos días de agosto que nos quedan y quizá la primera semana de septiembre quiero empujar a que la gente también se vacune con el esquema regular de vacunas. En la región tenemos todavía casos de sarampión, ustedes recordaban que antes del COVID, antes hablábamos de dengue, riego de sarampión, más de miles de casos en San Pablo, en Río Janeiro, nosotros hace 21 años, 22 años ya ahora que no tenemos sarampión en el Paraguay y en los últimos meses o por lo menos de finales del año pasado y principios de este siguen habiendo casos de sarampión en San Pablo, principalmente. Bueno, importante lo que está diciendo el doctor Guillermo se que era en cuanto a los casos de Delta, ahora se han detectado 49 nuevos casos y hacia una comparación en el mes de julio decía, teníamos un 1,5% de casos de Delta y esto ya ha subido en el mes de agosto a casi el 7% y ya lamentablemente se ha detectado también el primer fallecimiento a consecuencia del virus Delta.